Así es, continúa esta sexta jornada con un duelazo. Ya las jugadoras están ingresando al terreno de juego. De un lado, Raniza, que llega en el segundo lugar con cuatro victorias. Ahí está el ingreso de la Raniza con el paso Invictas. Y en el caso de Real Titan, y la pregunta, ¿quién ganará? Bote a través de Twitch. Arrancó parejo, ¿eh? Me sorprende que hay afición que confía en el Real Titan. En las jugadoras de Vicky Palam, en las jugadoras de Juan Carlos Cacho, en el trabajo que han realizado, se han esforzado. Ya se vio mejor el equipo en la jornada pasada. Vamos a ver si ahora pueden conseguirlo, pero vaya sinodal complicado que tienen el día de hoy. Momento de recoger las armas secretas. Ahí tenemos, ¿no? Un poco justamente, como decías, mi queridísima Dianita, las armas secretas por parte tanto de Real Titan como de Raniza. Se dan la mano y se van a hacer. Sí, Real Titan viene quizás de una jornada, a pesar de que viene una jornada difícil, hay que decir la verdad, no metió goles en la última jornada. Fue un 0 a 2 en la jornada número 5. De todas maneras, se notó una mejoría por parte del equipo justamente de Real Titan. Por otro lado, bueno, ¿qué decirte de Raniza? ¿Qué decirte de este señorita Chapo? Es algo que omete, puede meter de 1 a 5 goles en la jornada del día de hoy. De dos para arriba, de dos para arriba. Bueno, es momento del show, es momento del entretenimiento, es momento de ver cine. Raniza ante Real Titan. Y así, así comienza este partido. De un lado sale la Chapo con 16 goles en 5 jornadas. Una tremenda locura. La pregunta es cuántos goles marcará el día de hoy o por primera ocasión se irá en ceros. No lo creo, no lo creo, no lo creo mucho. De hecho, te cuento algo. Me crucé a Chapo, ¿no? Justamente antes de que entre a los vestidores y ahí le pregunté, ¿qué onda Chapo? ¿Cómo estás hoy? Y me dice, muy bien. Y le dije, ¿cuántos goles vas a meter hoy? Y me dice, los que Dios quiera. Y le dije, no, Chapo, decime un número. Y me dice, uno. Se fue humilde la Chapo. Sencillita, sencillita. Y mira, acá viene la Chapo, que gana la pelota. ¿Se va a animar al disparo? No, aguanta, la pisa. Quiere buscar el perfil zurdo. Y así se anima el primer aviso de la Chapo. Pero del otro lado, ahí estaba muy bien la guardameta Mora. Y se recuesta atenta, atenta la guardameta de Real Titan, que así sale tocando. Vean, ahí está la repetición. Es que es peligrosa precisamente la Chapo en el mano a mano. Por eso siempre arranca la escalera con la raniza. Y aquí gana la pelea, gana la disputa. Conduce dentro del área. Sin embargo, se escucha el silbatazo. Se marca la falta ahí en el círculo central. Así es, ahí lo marca justamente la señorita Gabriela, ¿no? La central del encuentro, una falta. Ahí se ve la claridad de la falta por parte de la Chapo. Llega a tocar, en vez de la pelota, llega a tocar al pie. Para eso está el mot del cerdito con tarjeta. Al pie de la jugadora, ¿no? Sí, llega de tiempo. Tiene hasta emotes personalizados para estos momentos, vi que es una locura. Entonces, nada, termina siendo la falta para el equipo de Real Titan. Real Titan, como fue en el 1 vs. 1, se cobra un shootout para Real Titan. Están revisando, ¿no? Señorita, ¿tienes que hacerte sí? Ahí está. Bueno, por lo pronto ya son tres jugadoras. Todos de campo y la portera, ¿no? Ya en el terreno de juego. Estaban esperando ahí una posible revisión. Seguramente ya hubo una comunicación. Y ahí está. Entonces, se marca la falta. Y aquí podría venir el primero de Real Titan. Se prepara Emily. Emily arranca. En el mano a mano, saca la portera. Cae. Cae Emily. Y se va a marcar. Se revisa. Se va a tener que revisar, sí. Al parecer, porque, bueno, se revisa si la portera tocó la pelota o no, ¿no? Justamente el caso. Ay, es que es muy fina. No sé, Vicky, no sé, no estoy, no sé, Vicky. Hay que revisarlo con un microcopio, Vicky. Es que llega... Puede arrasar la pelota, no sé, estoy muy nervioso. ¿Alcanza a tocar la pelota, eso sí? No sé. ¿Qué es eso, güey? Sí alcanza, la guardameta sí alcanza a tocar la pelota. Vamos a ver, vamos a ver entonces qué es lo que termina diciendo, ¿no? El colegiado del encuentro. Mientras tanto le mandamos un saludito a toda la gente del chat, de Twitch. Ya, voy a ayudar otro. Que se cuente con nosotros a parecer. Sí, se renuda. Sí, sí, sí. Si tocó la pelota, Perry va a ser saque de arco para la raniza. ¿Sabes qué? La cuarteta literal y yo estamos conectados. ¿Cómo? Estamos conectados. Bueno, ahora viene otra vez la raniza. Salen incluso con la guardameta, se le la pisa. Atrás aguanta, Real Titán, abren con la Chapu. Chapu con el amague, se monta su bicicleta, va a buscar la frontal, sin embargo le dijeron comparan el hispano. Se animó Mela. Se animó Melanie. Por poco cae el primero y Vicky, y Vicky está, está sufriendo. Sí, no, pero me causa gracia como dice, casi, casi, no pasa nada. Casi, casi, pero sí. Y cambia actitud repentinamente, no pasa nada. Aquí, aquí, aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada, bueno, se mantiene 0 por 0 ya después de que ingresen dos elementos más al terreno de juego. Por lo pronto, viene la Chapu, tiene que apoyarse atrás con Selene. Minaya puede buscar el tiro, hace el amague, mejor descarga por el carril de la izquierda. Offside. Sin embargo, estaba en posición adelantada, una mala comunicación que hubo por parte del equipo de Raniza. Listo. Ahí asalta la presión de la Chapu. Salen tocando con Mora. Mora que se anima, sale del área. Se apoya en corto con Rosales. Se anima la conducción, va a buscar el disparo desde la frontal, pero atrás muy bien la detiene. Andy, para mandar el balón hacia afuera del terreno de juego, movimiento lateral. Melanie, que ya pone en circulación el hispano. Por arriba, por arriba, pero ahí están los dos avisos que tiene Real Titán de larga distancia. Sí, sí, Real Titán está empezando muy bien este partido. Sabe, bueno, al menos está empezando a jugar de buena manera, intentando de larga distancia, aportando un poco a la creatividad del equipo. No se pierde nada con quizás hacer esos intentos que en una de esas y pueden llegar a salir bien. Oye, estamos cerca de que se complete la escalera y la Chapu no se ha hecho presente en el marcador. No es que le invoque, no es que le invoque, pero algo está haciendo bien Real Titán, precisamente para mantener el 0x0 y tener ya dos aproximaciones claras que ha tenido el equipo. El equipo de Juan Carlos Cacho, y aquí roban la pelota en el medio campo. Comprometen un poco ahí la salida, Gress presiona, el movimiento lateral es para el equipo de Real Titán. Aseguran la esférica con la guardameta, Mora, que abre la cancha por el carril de la derecha. Le cayeron dos jugadoras, la presión es de Raniza, recupera precisamente el otro lado, Grecia Pineda. La salida con la Chapu, ya lo hace con Selena Minaya, se lo toman con calma, presiona también Melanie. Cambio de juego, el pase que es demasiado largo, no hay entendimiento. El balón que se escapa y será movimiento lateral para Real Titán. Muy bien, por ahora jugando ambos equipos, no vos decías, todavía no suma la Chapu, no para Raniza, está haciendo muy buena defensa por parte de Real Titán. En los últimos encuentros, de hecho, la Chapu le ha costado sumar en la escalera, efectuando la jornada 4, que sumó al minuto 2, y la jornada 3, que sumó al minuto 1, al igual que la primera jornada, sin embargo, en la jornada 5 empezó a partir del minuto 10. Entonces, por ahí todavía la Chapu está, digamos, entrando en calor, mi querida Diana. Sí, sí, pero en promedio normalmente en la escalera saca ventaja, en promedio. Se mantiene entonces la igualada, las roquillas en el marcador dentro del área, el disparo. Se va por un costado, pero qué buena intención, el movimiento al espacio, la ejecución le falló, pasó por un costado, cerquita del poste derecho de la arquera. Muy buena, bueno, qué buena casi esa definición de Nancy Escobar. Muy buen pase, quedó en una muy buena zona Nancy, sin embargo, no termina pegándole de buena manera, ¿no? El equipo de Real Titán se está salvando por ahora, a pesar de que están jugando muy bien, están hundiendo a varias de las jugadoras del equipo de Raniza Fútbol Club. Se anima ahora el equipo de Real Titán, pueden hacer el cambio de juego, atención, porque puede venir el primero, sale la guarda, meta, mete fuerte la pierna, Emil Infante. Una de las nuevas incorporaciones que tiene el equipo de Real Titán, que recién debutó en la jornada 5, mientras vemos ahí la cara de ansiedad, de preocupación. Hay que asentar, hay que hacer tiki-taka, pipupapa. El balón largo asegura en el fondo Mora, presionaba la Chapu, sale con balón controlado, el equipo de Real Titán quieren darse la vuelta. En el círculo central la gana la Chapu, cae al césped, se marca la falta y será pelota para la Raniza. Me gusta como decía ahí, nos escuchaba un poco a la señorita Lana diciendo hay que hacer tiki-taka, hay que intentar de poner un poco más a los pases, todo se puede, no es cuestión de mantener un poco más la posesión de esta pelota. ¡Viene el tiro! Dentro del área todavía con la posibilidad de Raniza, el disparo que se va por un costado, Nancy Escobar, que por segunda ocasión frente al arco la manda por un lado del arco. Difícil, es difícil, Raniza no se le está dando las oportunidades, Real Titán está defendiendo, está aguantando muy bien. Que no te extrañe, Dianita, que llegue el primero por parte de Real Titán. Es que están teniendo la pelota, me está gustando porque ahora sí están haciendo jugadas colectivas, se están asociando. Oye, a mí lo que me preocupa es el perrito de... No, a mí me está generando, a mí me está mirando... ¡Me está viendo feo! Sí, 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 completamente de acuerdo, es como que me está mirando en todo momento. Es bien bonito, me da ternura. Ay, no, es que... O está triste, está preocupado, como que no... Sí, sí, sí. No logra entender el rostro del perrito. Claro, claro. Vamos un día a invitar a Vicky a que venga a castear y a que nos traiga el perrito para que nos incomode. No, así está bien, así está bien. Que ya venga, pero no el perrito. Bueno, si le da suerte puede ser, ¿eh? Claro, claro. Vamos a ver si le da suerte. Por lo pronto aquí Melanie quiere controlar el balón, no puede avanzar entre dos jugadoras que le hacen la cobertura, recupera Real Titán, aseguran la pelota desde atrás, presiona alto. El equipo de la raniza, una de ellas da Chapu, que mete el punterazo. Se pone en preocupación la arquera Mora, que ahí como puede, manda la pelota hacia afuera de la cancha. Pero ahí está presionando la raniza, que consigue el tiro de esquina desde la derecha. Puede venir el cobro, que va muy pasado, nadie puede llegar al remate, sale de la cancha para hacer movimiento lateral para Real Titán. Ahí en corto, Juan Carlos Cacho le dice tranquila a Melanie. Se da la vuelta desde atrás. Mora, revienta la pelota, llega de portera a portera, recoge la esférica, Selena Minaya, sale en corto con Andy. Andy, una de las jugadoras franquicias que además ya ha anotado en este split, con una anotación, si quiere dar la vuelta a la Chapu, quiere pasar de una, ya lo hace con la segunda. Sin embargo, llega muy bien la presión desde atrás. Lloriana Rice, también una de las jugadoras franquicias que tiene Real Titán, todavía raniza con la posesión de la pelota, balón al espacio dentro del área, le hace superioridad numérica, no puede avanzar. El equipo de raniza, que está muy bien marcado, cada una de sus jugadoras siempre le caen de a dos en la marca. Y más si es... Más si te llamas Chapu, ¿no? Más si te llamas Natalia Ávila, le caen como de a tres, más o menos. Como cinco, ¿no? Todo el equipo. Me andan diciendo, a ver si Vicky me lo puede confirmar, que el perrito se llama Mondongo. Sí, sí, se llama Mondongo. La risa lo dijo todo. La risa lo dijo todo. Ay, se me antojó un Mondongo. Bueno, Melanie, Melanie, con el balón hacia el frente, levanta la pelota. Atrás, muy bien, la cobertura defensiva. Raniza trata de proteger la esférica. Hay una falta, se marca la infracción y será balón parado para el equipo de Raniza. Flaco, que estaba buscando el movimiento. En corto, en corto, ahí está Melanie. Ahí está, viene la línea. Pero decide ser Selena Minaya, la que manda hacia adelante a todas sus compañeras, porque va a ejecutar el servicio largo. Juego directo, balón dentro del área. Serie de cabezazos. Melanie quiere bajarla, no lo consigue. Andy la hace con el pechito. Abre por el costado de la derecha el balón elevado. Quieren bajarla en los linderos del área. Todavía en la disputa la Raniza dentro del área. Serie de rebotes. Finalmente sale Abigail. El balón sale de la cancha. Movimiento de manos para la Raniza. Ya se acerca a Grecia Pineda para ejecutar el movimiento lateral. Y va largo dentro del área. ¡Bol! ¡Bol de Raniza! ¡Apareció Zola! Andy recibe dentro del área. Se da la vuelta. El disparo a las redes. Y a los 10 minutos, Raniza ya toma ventaja. Golazo por parte de Andy, hay que decir la verdad. Porque el contra el posible es un poquito más. Llega a aguantar bien, aguanta muy bien la posición. Y con un disparo quizás a media vuelta, termina anotando el gol para el equipo de Raniza. Llega el primero justamente para las ranas. Paraná, sorprendente, están jugando muy bien. Como dijo Alana, hay que hacer tiki-taka. Hiceo tiki-taka y llegó el gol. ¡Aoja! ¡Ojo! Atención, porque esa jugada viene desde un servicio de manos. Sí, también justamente. Así que hay que poner atención, sobre todo ajustar el equipo de Real Titán. No te pueden sorprender desde un servicio de manos. Sobre todo, desproteger a alguien que estaba sola dentro del área. Sí, sí, sí. Y aparte, a ver, más allá quizás de parte de la preocupación de Real Titán, que tiene que, como decías, no depender de un servicio de manos. Estaba muy bien posicionada la jugadora. Creo que aguantó muy bien la posición. Completamente de acuerdo con vos en cuestión de la equivocación, no de defensa. Pero, pues, a ver qué es lo que puede hacer ahora Real Titán. ¿Cómo le cae este gol en cuestión mentalmente hablando? El tema es que Raniza, de acuerdo a las estadísticas, empieza a tener también la mayor posición de la pelota, con el 58%. Los números son fríos y siempre dicen la verdad. Los números no mienten, dicen. No mienten, no mienten. Balón largo. Atrás controla muy bien Mora. Que se toma el tiempo para salir con este balón ahí en el medio campo. Ramírez se quiere dar la vuelta, descarga por el costado de la derecha. Intentaba levantar la pelota. Hay un ligero desvío, seguirá siendo pelota para Real Titán. Ahora, ahora. El servicio de manos para Melanie. Melanie recibe. Melanie con el disparo la manda hacia la tribuna. Otra vez Real Titán deja pasar una opción de gol. Qué lindo día que estamos teniendo hoy. Qué lindo partido que estamos teniendo hoy también en esta jornada de Queen's League. Lo estoy disfrutando mucho, Benita. No te voy a mentir. Disfruto cada fin de semana que vengo acá. La paso increíblemente bien. Es una cosa de locos. Pero, por cierto, tú. Justamente tú. Así es. El que me estás escuchando tú por ese ritmo y velocidad de juego. Celebra con nosotros 100 años de innovación y emociones al volante. MG, enjoy always. ¡Uh! ¿Qué fue esa voz? Me salió de ultratumba. Oye, sí, ya que estamos en el modo. Sí, sí, en el día de muertos. Bueno, ya como que llegamos a una pausa en el partido. Como que empezaron a bajar las decibeles. Balón largo. Juego directo. Sin embargo, antes una infracción. Será pelota para Real Titán. Algo tiene que hacer el equipo. El equipo de Vicky. El equipo de Juan Carlos Cacho. El equipo de Real Titán. Solamente es un gol de diferencia. Ahí están las conversaciones entre los técnicos. Pelean la pelota desde los linderos, desde la frontal. Buscaba sorprender el disparo que queda en las manos de Selena Minaya. Que así despeja en largo. Alcance a llegar la Chapu. El balón que sale de la cancha. Movimiento de manos para Real Titán. Que también tenemos penales presidentes. Para Real Titán. Y para Raniza. Se va a poner interesante. Lo va a tirar a Bluetooth, Vicky. Eso se va a poner muy bueno. Atención con la Chapu. La Chapu que mete el cuerpo. Sin embargo, la desarman. Desarman a la Chapu. La individual. Muy bien. Lo que intentaba hacer Fernanda Rosales. Pero pierde el balón. Ahora la Chapu en combinación. En corto con Flaco. Le devuelven a la Chapu. Intentaba buscar el balón al espacio. Llegó muy bien la cobertura. Y el rechace defensivo. Hasta las posiciones de Selena Minaya. Que sale en corto. Con balón controlado. Con Andy. Andy que tiene espacio. Andy que levanta la mirada. También la pelota. Cambio de juego hacia el frente. Sin embargo, atrás. Muy bien la ruptura defensiva. En el medio campo. No le funciona tanto. Porque ahí está Raniza. Raniza por el costado de la izquierda. Buscaban el tiro. El tiro que es rechazado. Será tiro de esquina. Para Raniza desde la izquierda. Muy bien, Nancy Escobar. Animando a ustedes. La banda izquierda intentando de sobrepasar a la defensa del equipo de Real Titan. No llega de la manera más cómoda. Pero hizo una carrera que hay que tener mucho cuidado con esos desbordes. En el tiro, el servicio, el cabezazo defensivo. La quiere bajar la Chapu. Pero insisto. La Chapu la tiene y le cande a dos y da tres. La desarman rápidamente. 14 minutos. Ya se están yendo. Se mantiene el 1 por 0 para la Raniza. Con la anotación de Andy. Sale Selena Minaya. Puede tocar con Flaco. Ya lo hace precisamente hacia el frente. Ven atrás, muy bien. Espera Real Titan. Meten fuerte el cuerpo. Y alcanzan a negociar de buena forma el servicio de manos. Melanie. Melanie en la individual. Melanie desde el rincón. Le cayeron dos todavía. Melanie. Trata de mantener la pelota. El balón sale de la cancha. Exige tiro de esquina. Todavía. Ahí está. Ahí está todavía. En la línea. No alcanzó a salir la pelota. Ahora sí. Ahora sí. Será movimiento de manos para Real Titan. Claro, por un lado tenés a la chapo y por otro lado a Melania Hernández. Dentro del área. Recibe. Entre dos. Se apoya con Melanie. Melanie con el recorte. Melanie amaga. Aguanta. Hace la individual. La de Genio. Sin embargo, el disparo sin problemas para Minaya. Que así sale en largo. Despeja desde su portería. Ahí se escucha el silbatazo. El silbatazo a la árbitra. Que repite el movimiento de manos para Real Titan. Desde el medio campo. Comprometen la salida. Desde atrás revienta la defensa de la raniza. El balón que va de un lado a otro. Quiere recuperar ahora Andy. Andy que se apoya. Descargan por afuera. Tienen que asegurar un poquito más atrás. La raniza que no se desespera. Se lo toma con calma. Aunque aquí el pase es equivocado. Demasiado largo. Y será saque de puerta para Real Titan. A parte de lo que te decía. Por un lado tenés claro a Natalia Vila. Que es la goleadora del torneo. Es lo que se expone. Por jugar también. Se expone a que la marquen muchas jugadoras. Y por otro lado tenés a Melian y Hernández. Que es la mejor jugadora. Me atrevo a decir. De Real Titan. Anota en la jornada 1 al minuto 20. Anota en la jornada 3. Con un gol doble. En el minuto 38. Y también anotó en la jornada 2. Que de hecho en la jornada 2. Se hizo un hat-trick increíble en Melian y Hernández. Y entonces ahora la Chapu. Línea de fondo. Intentaba mandar el servicio. El disparo. Pega en las redes. Pero por afuera. Por afuera. Se quedó la pelota. Y se mantiene solamente un gol de diferencia. Después de 16 minutos. Real Titan con la pelota. Con la salida en corto. Levantan la esférica. Sigue. Alcanza Ramírez. A rescatar esa pelota. Y acá vemos el momento del impacto. Buscaba. Buscaba entre el poste y la arquera. La buscó ahí. En ese pequeño espacio. Sin embargo. El balón pega por un costado. Raniza otra vez. Se anima al ataque. Atrás esperaban 3. De Real Titan. El balón queda demasiado largo. No hay un buen control. Y estará ese movimiento de manos. Para Real Titan. Inmediatamente Ramírez. Con el servicio de manos. Atrás. Mora. No se compromete. Allá busca Mariana Rodríguez. Intentaba salir con la individual. Tiene que buscar el apoyo. Y Ramírez todavía en corto con Melanie. Melanie conduce. Melanie levanta la mirada. También la pelota. Pero no hay absolutamente nadie de este lado. Así que concede y regala el servicio de manos para la raniza. Se lo toman con calma. Ahora sí estamos a unos cuantos segundos. El momento del dado. Marco. Así es. En este momento vamos a tener justamente ya el dado. Para ver quién viene también al dado. Una persona que por ahí. Atención con la Chapu. La Chapu. La Chapu. En el fondo. Muy bien. Mora. Que aguanta y mete bien los guantes. Ahora inteligente. En corto la reacción de la guardamita. Ve nada más la imagen de la arquera. Qué gran reacción de Mora. Raniza que busca el segundo. Otra vez la Chapu. Quiere darse la vuelta. Recibe de espaldas. Hay una falta. Hay una falta. Y ahora sí estamos llegando al minuto 18, Marquito. Así es. Ya estamos en el minuto 18. Y nos vamos directito con el dado. ¿Es persona o es nutria? Es Juan Guarnizo. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Soy Juan Guarnizo. Mi predicción es un uno contra uno con portera. Opa. 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 Ay, 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 ay. ¡Vamos, Mario! Bien, Juan. La magia de la nutria. Digo, de Juan Guarnizo. Lo que le damos mucho. Lo mandamos a los deditos. Lo consiguió. Así es, lo consiguió. Queens, señores y señores, nos vamos a ir al uno contra uno con arquero en estos últimos dos minutitos del partido. Te digo una cosa, me preocupa mucho la reacción de Vicky. La verdad, en los dos nos ha ido mal. Mejor abraza ahí a tu perrito, al mondongo. Sí, por llevar suerte, por llevar suerte. Ey, va muy bien Real Titán, ¿eh? Sí, 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 sí. La verdad, la verdad. Para ir en este punto, 1 a 0. Y ahí tenemos mientras tanto a Lana. Que si mal no me equivoco, la que la acompaña es Milica. Si mal no me equivoco. Es justamente streamer de Argentina también. Bueno. Entonces, uno contra uno con portera. Y como siempre, del lado de la raniza, arranca la Chapu. Y así se escucha la chicharra. Últimos dos minutos para terminar este primer tiempo. Gana la pelota Real Titán. Serrano. Serrano. Con la individual. Serrano conduce. Serrano. Adiós a la Chapu. Serrano puede buscar el tiro. Serrano. De un lado, del otro. Todavía con la pelota. Aguanta muy bien. La pisa. La esconde. Pero ahí está la Chapu. Ahí está la Chapu. Que gana. Pelea. Luego busca el autopase. Sin embargo, hay un jalón. Todavía sigue. Pelea. La Chapu ahora llega hasta el vértice del área. Recibe un empujón. Y antes la árbitra tiene que marcar ahí la infracción. Que además estaba muy cerca. Sí, yo sancioné la patada. Estaba muy cerca. Pero van a revisar algo, ¿eh? Algo le están diciendo. Me da miedo cuando hay comunicación con la árbitra, ¿eh? Sí, sí, sí. Aparte la música de terror. Sí, no, obvio, obvio. La música de terror. Está increíble. Va a ser shootout para Natalia Ávila. Justamente debido a la falta de Real Titan. Entonces. Vamos a estar tranquila, Vicky. Tranquila. Tienes una gran portera, Vicky. Tranquila. No, ya sé. Tranquila. No te pongas mal. Todo va a estar bien. 1-0, señoras y señores. Bueno. Podría venir entonces el segundo de la raniza. El primero para la Chapo en este partido. Se escucha entonces la chicharra. Sale Mora, aguanta Mora. El de la mague, el disparo. ¡Vamos! ¡No, mamá! ¡Dos! ¡Un golecito más! ¡Uno más para la mejor jugadora de toda esta liga! ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos, Chapo! Ya lo digo todo al ala. Yo, ¿qué más puedo agregar? ¡Gol! ¡Gol de Natalia Ávila! Y sigue con el mejor arranque goleador. Con 17 goles. Afran, no lo había visto en el uno contra uno. Esto va a ser nuevo para mí. Qué locura, qué locura por parte de la Chapo. El día que la Chapo no meta gol, yo creo que va a ser el fin del mundo. Pues bueno, ya por lo menos ya hizo el primer. Atención con la individual. Vean lo que está haciendo Paty Serrano. Pero atrás la detiene. Eso es, eso es. Estamos llegando a los 20 minutos. Se agrega solamente uno más. Y la Reniza está sacándole provecho a este mano a mano. Ya cruzan el medio campo. Salmerón no puede avanzar. Muy bien atrás. Ah, Serrano. Serrano que mete el cuerpo. Sin embargo, le queda larga la pelota. Ahí estaba exigiendo una falta. Tiene que salir entonces Serrano. Turno entonces de Melanie Hernández. Cinco goles ya para la jugadora franquicia de la Real Titán. Está ya en el terreno de juego. A ver si puede sacar provecho. Ahí está, la pide, la pide. Ya se la da a Mora. No quiere perder absolutamente nada de tiempo. Se están esfumando los últimos segundos en este primer episodio. Melanie todavía conduce. Melanie se mete al área. Melanie con el tiro. Y atrás muy bien. Selene Minaya que quiere agarrar mal parada al equipo. De Real Titán. Trazo largo el tiro. Se animó también desde fuera del área Salmerón. Sin embargo, el balón que pasa por un costado sacaba el primer tiempo. Y la ventaja es para la Raniza. Se termina, se termina el primer tiempo, señores y señores. La Raniza ganando 2 a 0. Oh, qué sorpresa. Gol de la Chapu. Oh, qué sorpresa. Ver a Raniza ganar en la Queen. No, no, lo estamos viendo en vivo. ¿Qué hace mi jugadora? Mete el brazo y la otra jala. No es igual. Claramente el enojo, ¿no? Por parte de... Acerquense, chaval, rapidísimo. Tengan paciencia. Chapu, tengan paciencia. Tranquila. No te aceleres. Tranquila. Ey, tengan paciencia. Se están acelerando. Tranquila, tranquila, tranquila. Ya pasó la ansiedad. Ya pasó. Ya pasó. Vamos a tranquilizarnos. Así es, están metidas. Tenemos un par de cosas. Sí, para sentar un poquito. A Vargas y a la jugadora, en este caso, que es justamente la señorita Andrea Lamán, la que toma un poco de liderazgo, ¿no? Hemos tenido ocasiones, nos han regalado unas cosas. Del partido. Ey. Cambiemos el chip. Yo me voy a pelear acá. Yo siempre voy a discutir. Están haciendo un muy buen partido. ¿Qué nos ha faltado? Tener el balón nada más. Cuando recuperamos tener el balón. Tiene el balón la jugadora. Salta. O cuando viene con central, que ya están atacando, aquí yo necesito que orienten. Que orienten forzosamente. Ahí escuchábamos, ¿no? Un poco a Juan Carlos Cacho que dice cambien el chip, ¿no? Mientras, claro, el que acompaña a Juan Carlos Cacho es Paul Font como auxiliar técnico. Justamente, ¿no? El TT de Real Titán masculino, ¿no? En la King's Dig. Y Juan Carlos Cacho que tomó el liderazgo, ¿no? Mientras tanto, diciendo, cambiemos el chip, vamos adelante. Y del otro lado, el técnico Jesús Vargas, ¿no? El interino que ahí hubo cambios en el banquillo por parte del equipo de Raniza. Mientras tanto, precisamente, el equipo de Raniza activa el botón del arma secreta. Y tienen Jugador Estrella. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Háganse, por favor, los sorprendidos. Sorpréndanse, por favor. ¡Qué sorpresa, la Chapo! ¡Wow! Bueno, la Chapo, entonces, portará el gafete de Jugador Estrella. Ya saben lo que significa. Anota y vale doble. ¡Wow! ¡Wow! No me lo esperaba que sea la Chapo, ¿eh? ¡Sí, no! Mirá que podía decirte cualquier otra jugadora. ¡Cualquiera, eh! Hasta incluso la precia, Alan. Que todavía le falta superaprecio. Oye, y aparte, arrancando el segundo tiempo, Dios mío. Sí, sí, sí. O sea, es que es lo que te decía. También es saber en qué momento utilizar tus armas secretas. Sí, no, esta arma secreta que te da hasta el minuto 38 para poder utilizarla. Al fin y al cabo, bueno, que tenga la vigencia, ¿no? De ser Jugador Estrella. Ahí tenemos un poco la cámara de Carlos Cacho, ¿no? Hablando con el señor Paul Font. Y se trabó esa madre. El saque que fue... Bueno, tenía que primero cobrarse la masa secreta y después el saque, ¿no? Por lo tanto, el saque va a ser otra vez. Bueno, ya está entonces el balón a los cinco metros de altura. En la jaula, todos esperando el momento en que liberen a la pelota. Para comenzar, para comenzar entonces el complemento. El balón que sale. Y así la gana Melanie. Quiere profundizar el equipo de Real Titán. Pierde la pelota. Recuperan en el medio campo. Asegura el pase que es equivocado. Comprometan ahí en la parte baja el equipo de Real Titán. Melanie que mete el cuerpo. Gana la esférica, la pelea. Y atrás asegura con Mariana Rodríguez. Tiene que darse la vuelta porque Raniza está presionando alto. Más allá del medio campo. Melanie con el paso al espacio. Por el carril de la derecha. Intentaba llegar Daniela. El balón que se escapa del terreno de juego. Seguirá siendo esférica para Real Titán. El movimiento de manos. Buscando a Melanie. Que quiere darse la vuelta. Balón retrasado. Pero alcanza a llegar muy bien la guardameta. Selena Minaya para recostarse y quedarse con la pelota. Sale en corto. Sale en corto por el carril de la derecha. Salta la presión Gloria Narváez. Que está debutando también. Una de las jugadoras franquicias. De las nuevas adquisiciones que tiene el equipo de Real Titán. Pero no le resulta la presión. Ahora sale incluso Minaya. Conduce algunos cuantos metros. Presiona Narváez. Le funciona la presión. Recupera Real Titán. Ahora se pueden escapar por el carril de la derecha. Buscaban el pase dentro del área. El tiro que es totalmente desviado. No alcanzó a acomodarse de buena forma. Daniela. Y la mandó a la tribuna. Otra vez Raniza. Sale con suficiente espacio. Empiezan a tocar de primera intención. Se involucra la Chapu. Melanie ahora con la recuperación en el medio campo. De primera intención intentaba habilitar hacia el frente a Rodríguez. Pero pierde la pelota cuando estaba llegando ya cerca del área. Desde atrás ahora en los controles la Raniza. Salen por el carril de la derecha. Ahí están dos presionando atrás. Aguantando Narváez y Melanie. El despeje largo de la arquera. Nadie puede hacerse de la pelota. Otra vez Selena Minaya que simplemente la recoge. Y vuelve a buscar la misma salida por el carril de la derecha. Dentro del área. Este rejurado. Carriles centrales. El centro es rechazado. Pero comprometen un poco ahí a Mora. Que tiene que meter el puñetazo para alejar el peligro. Melanie que tiene que buscar y llegar al rescate. Trata de salir rápidamente. Transición ofensiva de Real Titán. Pero atrás muy bien. Aguante. Mete el cuerpo Andy que incluso arriesga el físico. Pero consigue movimiento de manos. Justamente. Por ahora un partido que se traba un poco. Un partido que no está teniendo tantas acciones. De repente el equipo de Ranice decide poner un poco más a lo conservador. El equipo de Real Titán a mí me está haciendo entender que hay pequeños problemas. Andy con el balón al área. No alcanzó a llegar a cerrar la pinza. No llegó a la cita. El balón que se escapa. Y será saque de puerta para Real Titán. Mora toca, presiona a la Chapu. Mora se compromete pero revienta la pelota. Aleja el peligro. Pero la pelota es para el equipo de Ranice. 23 minutos. Hay una diferencia de dos goles. La Chapu que quiere darse la vuelta. A mandar el tiro. Por arriba de la puritería. Y no quiere perder nada de tiempo Mora. Que ya se acomoda. Ajusta para mandar este balón. Ahí cerca del círculo central. Melanie trata de recibir. No puede darse la vuelta. La desarman pero sigue siendo esférica para Real Titán. Larios inmediatamente con Melanie. Le devuelven a Larios. Levantan la pelota. Demasiada larga para Melanie. Que así alcanza a rescatar la esférica. Desde atrás Larios. Quiere hacerla individual. Se le queda larga la esférica. Desde atrás revienta la defensa. La raniza. Para mandarla hacia afuera del terreno del juego. Cabe destacar que también todavía faltan armas secretas. Faltan penales presidentes. Todavía tiene la chance. De hecho queda la arma secreta de Real Titán. Y el penal presidente de Real Titán todavía queda la chance de que incluso puede empatar. Ramírez. Ramírez que encara. Ramírez en corto y con Melanie. Melanie. Ya le cayeron dos jugadoras a la marca. Tiene que buscar el apoyo atrás. Recomponen y rehacen la jugada Real Titán con Mora. Que manda el balón hacia el frente. Demasiado largo para Infante. Y así la recoge sin complicaciones el eneminaya. 25 minutos. Casi 25 minutos de partido. Despeje largo. 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 Pica dentro del área. Y pasa por encima del arco de Mora. Por ahora también el equipo de Real Titán. Que está intentando jugar un poco más a los pelotazos. Creo yo que me va a parecer deberían intentar un poco de armar la jugada. Más que apostar por estos pelotazos que son inciertos a la hora de traerlos al campo de juego. Sin embargo la posición, si bien estábamos hablando de que antes la estaba manteniendo el equipo de Real Titán. Ahora la tiene Raniza. Melanie que quiere meterse ahí al área entre dos. Sin embargo mete muy bien el cuerpo. Protegiendo la pelota. Grecia que incluso cae ahí al césped. Pero la protege de buena forma. Y así sale entonces con Minaya. Montse. Le está cediendo el espacio y la iniciativa Real Titán a la Raniza. Que así tocan de primera intención. Intentaban prolongar la esférica hacia el frente con la Chapo. Atrás muy bien el rechace defensivo. Por si pasa algo. Ahí estábamos tratando de escuchar las indicaciones de Juan Carlos Cacho. Que tiene que ajustar. Tiene que hacer movimientos para evitar la derrota. Viene el cobro. Se animó con el tiro directo. Buscaba ahí el ángulo pero pasó por un lado del arco. 26 minutos. La buena noticia es que solo son dos de diferencia para Real Titán. Y sí, es lo que decíamos. Real Titán realmente está jugando bien. Solamente son dos goles de diferencia. No es mucho. Todavía queda penal presidente y queda arma secreta. Entonces puede empatarlo en lo mejor en los casos. Pero bien lo decía el técnico. Hay que tener la pelota. Y no lo están teniendo. Sí, sí, sí. Porque Raniza están monopolizando la esférica. Andy recibe. Colóbalo, colóbalo. La presión infante. Recupera dentro del área. Puede salir. Muy bien la guardameta. Muy bien atrás Minaya. Con la barrida oportuna. Pero atención con Ramírez. Esta puede ser. Se le escapó. Se le escapó la pelota. Y se escapó una posibilidad para Real Titán. Vicky la está pasando horrible, te digo. Yo no sé si... Espero estés bien del corazón, Vicky. Espero realmente estés bien del corazón. Está bien acompañada. Está bien acompañada. Sí, sí, no. Obvio, obvio. Pero espero que no le agarre nada por estos momentos. Ahí balón que queda a la deriva. Recoge la Chapu. La Chapu. Ya dejó a Ramírez atrás. El balón que sale de la cancha. Seguirá siendo esférica para la Raniza. Con el movimiento de manos. Ya se acerca. En corto. Dentro del área. Sin embargo, atrás trata de reventar a Serrano. Alcanza a negociar. Movimiento de manos para Real Titán. Oye, que Alana también está maquillada de... Catrina. De Catrina, ¿no? Justamente. ¡Oh, de Serrano! Como te mandamos un saludito. Muy bonito. Muy bonito maquillaje. Roba la pelota de Raniza. Dentro del área sale la arquera. Muy bien, Mora. Muy bien, Mora. Que estaba muy atenta. Con una muy buena lectura. Se anticipa ante la aproximación peligrosa que tenía la Raniza. Real Titán en el medio campo. Con la pelota. Ya están dentro del área. Dos contra uno. Todavía sigue. Sin embargo, sale muy bien. Conduce la pelota. La Chapu. Que cae al césped. Recibe un contacto. Y será pelota para la Raniza. Creo que es la única manera de poder tirar. Bueno, de poder parar a la Chapu. Es tirándola porque es una locura de jugadora. Realmente es muy difícil secar de la pelota a Natalí Ávila. Y bueno, en este caso, una falta clarísima para la jugadora. Y allá manda la indicación Selena Minaya. Hacia el frente. El cobro. El cerrizo que queda en las manos de Mora. Aguanta la guardameta de Real Titán. Espera alguna compañera libre disponible. El rebote sigue siendo para Real Titán. Rodríguez busca compañía desde la frontal. El taquito. Puede venir el tiro dentro del área. Van a revisarla. No, no puede ser. Eso es de mentira, Diana. El disparo. ¿En dónde quedó? Dicen que no. No pasó entonces la pelota de la línea de gol. Aquí está la repetición. ¿Dónde pegó la pelota? Ay, justo en la línea, Pena. En la línea. Le va a dar un infarto a Vicky. No, eso es de mentira. No, Vicky, por favor. Hacenle una limpia a Real Titán. Eso, no, es imposible que suceda eso en un partido. Le pegó justo a la escuadra del ángulo. Y tocó la línea. Pero qué buena es la intención. Qué buena es la intención. Eso es lo que tiene que hacer el equipo de Real Titán. Si no lo quieren conseguir el día de hoy. Si quieren evitar la derrota. Ya están demostrando, ¿no? Estas jugadas, estas asociaciones. Estas aproximaciones. Y hablando de aproximaciones, aquí está el equipo de Raniza. Pierden la pelota. Y se escucha ahí que Real Titán activa el penalti presidente. Pero habrá un shootout. Ahí viene Vicky a tirar el estado. No, mentira. ¿Va a ser penal presidente? Creo que sí. Lo que va a ser Melanie Hernández. Es la jugadora de experiencia de los goles. Con 15 goles. Perdón, con 5 goles. 5 goles los que ya lleva Melanie Hernández. De este lado, Andy. Gracias. Sí, no, ya está. Así que a recortar distancias vía, vía shootout. Oye, que por una parte, ¿no? El balonazo de Real Titán que está bien. Pegan en el ángulo, en la línea y sale. No sé a qué le rezará a Lana. No sé a qué le rezará al equipo de Real Titán que dio de Raniza, perdóneme. Para que pase eso, ¿no? Es una locura, pero la verdad es que también que le pegue justo al ángulo y no entre. Es una locura. El tiempo y se escapa esta opción para Real Titán. En este gigante para Serrano era una opción que podían intentar recortar el marcador. Pato que termina alargando mucho la pelota. Y bueno, ya Perry, ¿no? Que de todas maneras, pues, la hizo muy bien, ¿no? Al parecer va a ser lateral para el equipo justamente de Real Titán. Ahora vivas, ahora vivas. Andan buscando a Serrano. No puede quedarse con la esférica. La recupera la Raniza. Allá la pelea Serrano. Balón que va de un lado a otro. El cabezazo es de la Chapu. Desde atrás intentaba mandar el servicio. Segundo poste queda demasiado largo. Sale de la cancha. Será saque de puertas para Real Titán. Y así Mora le dice a sus compañeras que vayan hacia el frente. Juego directo. No progresa. Atención con la Chapu. Atención con la Chapu. Iba directo al ángulo. Pero ahí estaba Mora. Mora, Mora, Mora. Una tajada que enamora. Tiro, esquina. Es rechazado. Pero qué disparo y qué atajada. Aparte de que enamora esa atajada. Espectacular lo que nos acaban de regalar. Tanto la Chapu como Mora. Aparte de que enamora esa atajada. Madre mía, es lo que salvó a Real Titán. Atención con Raniza que se anima nuevamente. Ahora por el carril de la derecha. Hacen el dos contra uno. Ahí le llega el apoyo. Quiere darse la vuelta en la individual. Pierde la esférica Escobar. Ahora es Serrano que trata de salir. Pero no por mucho tiempo. Porque atrás está muy bien la Raniza. Ahora es Rodríguez. Desde la sonrisa del área. No hay un buen control por parte de Real Titán. Atrás con Mora. Se compromete un poco. Real Titán y por eso Mora la mandó a volar. Reventó el domo. Y casi le pega a Alana. Casi le pega un pelotazo a Alana que se movió justito. Y ahora va a tener que ir a tirar el penalti presidente. Así toda el tránsito. Esperemos que todo bien porque vaya que sí la prendió fuerte Mora. Sí, sí, sí. Bueno, se activa el penalti presidente para Raniza. Y ya veíamos ahí la cámara siguiendo a Alana. Que ya está bajando. Para poner el tercero y ampliar la ventaja. Eso es lo que busca el equipo de Raniza a los casi 32 minutos de este partido. Iba. A sepultar cualquier posibilidad de reacción de Real Titán. Pero también del otro lado, Real Titán activa su arma secreta. Y se trata de gol doble. Los próximos cuatro minutos. Así que se pone interesante. Porque la diferencia no es mucha. Y un gol de Real Titán pone pareja la situación. Y durante ya, justamente, casi, casi, casi que, varios minutos, ¿no? De acá al 36 va a tener la oportunidad Real Titán de si mete un gol va a ser dos. Y llegando al minuto 38 va a tener todavía otros dos minutos más para meter el gol y para empatarlo. ¿No? Entonces, ya Alana se estaba preparando y se estaba bajando probablemente al campo de juego para entrar a cobrar el penal presidente. Y ahí viene. Ahí viene calentando motores. Ahí viene Alana bajando las escaleras. Ahí viene decidida y siempre comprometida con el equipo. Dando el mensaje de positivismo hacia sus jugadores. Cambio de zapatos para poder pegarle de la mejor forma. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 contra una Mora que está intratable hoy, ¿eh? No, no, no. Es atajada que le hizo a Nachapur. Mis respetos. Mis respetos para la salvada de Mora. Que vaya que así ha sido exigida. Ahí está, se escucha. Entonces, el apoyo de la afición presente aquí en el domo para Alana. Vicky, para mí, haciéndole reverencia a Alana. ¿No? Ah, no, a Mora, ¿no? A Mora. Ah, Mora, sí, claro, obviamente. No, te pido disculpas, Vicky. Es que si me estás refugiendo, Alana, me estás haciendo la reverencia, te pido disculpas. Bueno, ahí viene Alana, que ha mejorado el porcentaje en cuanto a los tiros de penal presidente. Ha trabajado, ha practicado y los ha cobrado. Ahora busca el tercer, ampliar la ventaja. El saludo cordial, fair play ante todo, con Mora. Pero tiene enfrente a una gran arquero. ¿Será Alana o será Mora o será la suerte o será el poste? Bueno, se escucha el silbatazo. Viene entonces Alana con el penalti, presidente. ¡El tiro! ¡Razón! ¡Gol! ¡Nerra, Anissa! Llegó Alana, penalti, presidente, lo hace efectivo. La engañó por completo a Mora. Y así, raso, colocado, suavecito como tiene que ser para poner el tercero de Ranissa. Muy bien, muy bien definido por parte de Alana, ¿no? Como lo decías, la engañó muy bien a la portera y termina ya por tirar, ¿no? De la mejor manera posible. Qué increíble por parte de Alana. El taquito, el taquito de lujo de la Chapu, que habilita de buena forma a Pineda, que incluso ahí se lleva un contacto, Liliana Orozco. Lee que ahí se queja de un golpecito. Ya se reincorpora entonces Lili, pero consigue este balón. Balón parado para Ranissa y cerca del área. Ahí está el contacto, esas que duelen, ¿eh? Esas que duelen. Son unas paralíticas esas. Sí, sí, sí. Cuidado con los dos. Dos jugadoras de Real Titán en la barrera. Atención porque se prepara la Chapu. Puede ir directo o en corto. Y lo cobra directo. La barrera, muy bien, que se interpone en el disparo de la Chapu. Atrás, aguanta, Ranissa, mete el cuerpo. Muy bien, Andy. Para asegurar todavía la posesión, la salida entonces será con Selena Minaya. Se están yendo ya los minutos en el gol doble de Real Titán. Algo tienen que hacer. Tienen que primero tener la pelota. Acá la dejan pasar, recupera y agarra la esférica Mora. Despeje largo, demasiado largo. Que queda ahí estrellado en la jaula. Casi, casi. No le vayan a pegar a la jaula que se me rompe, por favor. Ya me rompió dos veces la portita de la jaula. Ya basta. Ya andamos cortos de presupuestos, ya no nos hagan. El servicio de manos para Ranissa. Bien, igual, sin falta. Tocan atrás. Real Titán compromete en la salida. Presiona a Chapu. Presiona a Ranissa dentro del área. Tienen que descargar por afuera. Rosales. Es el medio campo. Habilita hacia el frente. Hay un buen control. Y ahí entonces, ahora es Real Titán. Esto es lo que tiene que hacer Real Titán. Tener la pelota. No desesperarse. Tocan en corto. La pared. Dentro del área. Se la perdió Rosales. Se la perdió, que además recibe un contacto. Se queja de un contacto. Pero ve nada más como la crearon. La jugada de pared. La devolución de Taquito que inicia Rosales. Espectacular. Pero ahí se lleva el impacto dentro del área. ¿Cuándo? Qué jugadón, eh. Sí, estoy un... Qué jugadón por parte justamente de la señorita de Real Titán. Fernanda Rosales, que llega a ser una pared muy buena con su compañera, ¿no? Si mal no me equivoco, era Daniela... No mento, no era Daniela. Era Monserrat Sánchez. Logra hacerle muy bien la pared de Taco. Y bueno, dejarla en una muy buena posición. Y cobro de esquina. A la mambro. Deciden hacerla prefabricada. Sin embargo, el balón otra vez sale de la cancha. Segundo tiro de esquina desde la derecha para Real Titán. Se escucha la afición en las gradas. El servicio, balón elevado, cabezazo defensivo. El rechace. Y atención. Atención porque conduce la Chapu. La Chapu dentro del área. A profundidad. Intentaba mandar el servicio retrasado. Pero antes muy bien la barrida de la defensa para mandar la pelota hacia afuera de la cancha. Y conceder tiro de esquina para la raniza. Creo que... Ah, justamente la jugadora que recibió el impacto por parte de Alamán. ¿Campi de atención? Del golpe, ¿no? ¿No quieres atención? Sí, 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 claro. ¿Segura? A ver, es que cuando es un golpe en la cabeza hay que tener todos los cuidados. El protocolo de conmoción. No, y fue con la mano justamente el golpe. Entonces, sí, hay que tener cuidado ahí, ¿no? Ahí tenemos la repetición de lo de recién. La Chapu que quiso desbordar, pero logra tapar muy bien la jugadora de Real Titán. Sí, Ramírez se anticipó de gran forma con la barrida. En el cerrillo, a segundo poste, el cabezazo que se va por arriba. Muy por encima del arco de Mora. Ya rebasamos 35 minutos. 35 minutos y Raniza lo sigue ganando 3 por 0. Pero Real Titán tiene todavía un minuto más para hacer efectivo el gol doble. Se le está escapando la opción del gol doble a Real Titán. Selena Minaya aguanta. Aguanta todo el tiempo del mundo sin complicaciones y sin precipitarse. Despeje largo. Y así le deja pasar Mora. Ellas sí necesitan acelerar el paso. Y en el cobro. También va del otro lado. Y así desperdician otra opción más. Así se esfuma otra opción más para Real Titán. Melanie que intentaba buscar ahí sorprender a la arquera. Pero muy bien Minaya que recoge la esférica. Revienta otra vez el balón. El cabezazo es defensivo. Devuelven la esférica hasta la guardameta de Raniza. Se toma todo el tiempo del mundo poniéndole un poco de colmillo y experiencia. Sale rápidamente por este carril de la izquierda con Andy. Descargan con la Chapu. La Chapu intentaba hacerle individual. Todavía la gana Ávila. Va a buscar la profundidad. Le queda demasiado larga la pelota. Pide disculpas ahí con sus compañeras. Es que no todo puede ser perfecto. ¿Estás acuerda? Totalmente. Mira la raniza. Muy bien. Las ranitas vestidas también a la ocasión. Las ranizas también. Las ranitas vienen disfrazadas. Obvio. Obviamente. Y también de varias cosas. No solamente de ranas. Mira cómo se miran entre ellas. Las amo. No, no, no. Son increíbles las ranas. Le mandamos un saludito de la cabina de Castor. Andy que pierde la pelota. Últimos minutos. Melanie se quiere meter entre dos. Le queda demasiado larga la esférica. Y así la protege Minaya. Estamos llegando ya al minuto 38. Unos cuantos segunditos. Y algo tiene que hacer. Apelar a un milagro el equipo de Real Titán. Espeje largo desde atrás. Barrera. Me mete la pierna para mandar hacia afuera la pelota. Y ahora sí. Últimos segundos para llegar a los 38. Natalie. A profundidad. La barrida es efectiva. Consiguen tiro de esquina. Llegamos al 38. Y atención porque tendremos los últimos dos minutos del partido con el gol doble. Gol doble en los últimos dos minutos. Justamente el partidazo que estamos teniendo entre Red y Cee y el equipo de Real Titán. ¿Sabes qué me parece que le falta el Real Titán? Los dinosaurios justamente que venían vestidos en las gradas. Creo que fue en los primeros partidos en el split uno. Eso le da mucha suerte a Real Titán. Parece que van a tener que traerlo. A ver, es que son dos goles y marcan la diferencia. Dos goles de Real Titán para marcar la diferencia. Vamos rápido. Dale. Nada más baja a la derecha. Tienen que tener el balón. Sí. Bien lo dijo el técnico. Bien, Lee. Es difícil. Está siendo muy difícil poder conservar el balón para Real Titán. Y más si tenés a una raniza que está todo el tiempo activa. Está todo el tiempo moviéndose. Bueno, una de las preguntas que quizás le haría o le voy a hacer a Vicky más tarde es, en el caso que termine así el partido, es si se van a venir cambios por parte de Real Titán. Porque ya son cinco jornadas con estas seis que por ahora no están pudiendo sumar las tres. Y así son cambios. O sea, acaba de llegar Juan Carlos Cachos. Claro. El tema de hoy es que están enfrentándose a uno de los punteros. Pero nada es imposible. Nada es imposible. Y mientras hay tiempo, hay vida y hay esperanza. Así que, últimos dos minutos. Últimos dos minutos, se escucha la chicharra. Y así salen a velocidad. Gana la pelota a raniza, sin embargo, tocan hacia el frente. Y esto no se debe de hacer. Entonces, Mora, que sale tocando con Melanie, se da la vuelta, levanta la mirada, también la pelota hacia el frente. El cabezazo. Buscan el juego aéreo. Por la espalda, la empuja, señorita. Y hacemos la invitación a la gente que participe a través del chat. ¿Quién cree que será el MVP, la MVP del partido? Y la Chapu, pues, arriba en las votaciones. Sí, claro, siempre, siempre la Chapu. Pero está parejo, está parejo, ¿eh? También Andy y Grecia están ahí en la disputa, pero son jugadoras de la raniza. Solamente Fernanda de Real Titán está ahí en la lista de candidatas. Participe, voten en Twitch. Para tener a la MVP del partido. Estamos cercanos a los 39 minutos. Melanie quiere buscar el control orientado, pero le cayeron tres jugadoras. Y ahora viene la raniza. Puede buscar la contra. Descargan por afuera. Dentro del área. Muy bien la barrida, pero incluso arriesgando el físico por parte de Barrera, que mete fuerte la pierna y de paso se lleva un golpe. Mira, Andrea, justo, bueno. Andy, la autora del primer gol de Raniza, está arriba por 5%. Ahí está, peleadito entre la Chapu y Andy. Y es que tiene que cambiar un poco, no siempre puede salir a vivir a Chapu. Andy que no puede dar el pase. La pierda ahí en el círculo central, el disparo. Atrás, muy bien, mete el cuerpo Rodríguez para mandar la pelota hacia Tira de Esquina. Últimos segundos para que acabe el partido, más lo que se agregue. Estamos en el gol doble. Y un gol de Raniza, podría sentenciar cualquier aspiración de Real Titán. Y entonces el cobro se prepara la Chapu. Dos, tres jugadoras de Raniza dentro del área. Buscando el remate, buscó el tiro directo. A primer post, el cabezazo otra vez. Ahí lo buscaba Andy por arriba. Que por cierto, Andy está tomando ventaja en las votaciones para ser la MVP del partido. Sigan votando y eso está acabando el tiempo. Llegamos a los 40, se agregan dos más. Y ahora es Real Titán que se anima, quiere buscar la última. Con Melanie, desde atrás, el balón hacia el frente. El taquito, buscan la frontal. Pero Flaco ahí muy bien, mete la pierna, gana la posesión. En disputa. Y circula la esférica, ahora del otro lado Raniza, pero no se comprometen. Y mejor aseguran la posesión de la misma. Minaya con el balón hacia el frente. Trazo largo, no alcanza a llegar la chapu. Y esta puede ser para Real Titán. Real Titán con el disparo. Desde fuera del área, se animó Barrera. Agilizamos. Esa es, bueno. Sale entonces Raniza. Se está acabando el tiempo. Se está acabando el tiempo y también la posibilidad de que ustedes voten por el MVP del partido. A través de Twitch. Ahí en corto, el balón que sale de la cancha por el carril de la derecha. Seguirá esférica para Real Titán de las últimas opciones. Aquí pierden la opción. Un mal control de parte de Ramírez. Se le escapa y será entonces movimiento de manos para la raniza. Gracias, Andi. Estoy pensando justamente qué es lo que puede ser de Real Titán. Si bien, claro, a ver, por un lado vos lo dijiste, están jugando contra la raniza. En el partido pasado tampoco habían sumado goles el equipo de Real Titán. Entonces, sí es algo que creo yo que preocupa un poco por parte de varios jugadores. Y bueno, de raniza es lo esperado, lo bien que están jugando a raniza. ¡Bien vía! ¡Bien vía! ¡Rápido! Seguirían invictos, aunque no con paso perfecto. Sí. Ahí balón a la deriva. Tiene que meterle el pechito Mora para reventar, alejar el peligro lo más pronto posible. Y otra vez. Ahí va, me rompieron la jaula otra vez. ¡Otra vez! Pero ¿sabes qué? Lo estuvieron buscando como tres veces. Hasta que finalmente encontraron a la jaula y así la destrozan. Y también se destroza el sueño de la victoria para Real Titán. Se acaba el partido y la raniza. La raniza se lleva el triunfo. Y Real Titán sigue hundido en la parte baja sin sumar puntos después de seis jornadas. Así es, así es. Real Titán que todavía no está pudiendo saborear la victoria, ¿no? El equipo de raniza que está invencible, vos lo dijiste, ¿no? Quizás no con el paso perfecto, pero sí está invicta. El equipo de raniza que viene jugando muy, pero muy bien. Y mirá qué precisa que es Natalia Bébila hasta en sus predicciones que me dijo, hoy voy a meter solo un gol. Y mira, hasta en eso, primer partido en donde la chapu solo marca un gol, abajo de dos. Porque siempre era o cinco, o tres, o dos, o cuatro. Ahora un gol. Y bueno, Andrea Alemán, que también colabora para la victoria de la raniza, que tuvo la mayor posesión de la pelota, tuvo más disparos a puerta, y se lleva entonces el triunfo. Tres puntos más y ahí está Alana. Te escuchamos, Alana. ¿Ya? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Muy buen partido de parte de las chicas. No esperaba menos de ellas. Sigo siendo la tercera goleadora del equipo. Nah. Pero, pues, gracias por apoyar al equipo, gracias por venir aquí al domo y... Y no, ya no sé qué decir. Las chicas son increíbles, muy bien, soy muy buena de ellas. Y saludos a la gente que está viendo la Kings. Queens. Me van a correr. Es la emoción, es la emoción de Alana después de conseguir otros puntos más. Y ahí está Vicky, Vicky. Pues hoy Mondonguito no te ayudó mucho. No, ya, nunca más bien. Se va, se va. Otra vez, otra partida sin sumar, Vicky. Sí. Pues es que es lo que decía, ¿no? Que ya han habido cambios. Yo siento que hay cosas en las que sí han mejorado como tras semana, tras semana. Igual, pues, todavía no se nos da. Y, pues, ahora, pues, a ver qué más. Yo ya a partir de la siguiente semana ahí voy a andar. También espero poder ir a verlas en los entrenamientos. Digo, no es como que yo soy entrenadora ni nada, pero por lo menos para tratar de mejorar con la parte anímica y, pues, que no se desanimen y que sigan dándolo todo a ver si algún día se nos da. Eso es lo importante, Vicky. Vos lo dijiste, ¿no? Vienen de una mejoría. Quizás lo que hace falta también un poquito ajustar las tuercas es la comunicación entre las jugadoras. Sí. Sí, definitivamente. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Vicky. Te mandamos un saludito de acá. Nosotros nos vamos a ir directamente con el MVP. La MVP del partido. Así es, Marquito. Pues, me encuentro con Andy, que abrió el marcador de la raniza y que nos va a platicar, pues, en qué pensaron en este encuentro, en esta jornada 6 ante Real Titán. Bueno, sabíamos que iba a ser complicado. Digo, a pesar de que igual no han tenido el mejor torneo, pero la verdad es que han venido mejorando mucho y sabíamos que nos íbamos a enfrentar contra un gran equipo, pero muy contentas porque al final este era el objetivo y se logró. Bueno, ¿qué estabas pensando cuando notaste el gol del encuentro, el que abrió el marcador? La verdad, estaba muy contenta. No me toca meter muchos goles, entonces fue un momento muy bonito y más porque creo que nos empezó a dar confianza y empezamos a jugar un poquito mejor. ¿Qué les transmite Alán a lo largo de los entrenamientos? Siempre nos transmite su felicidad, sus ganas de superarnos. La verdad es que es una gran presidenta, siempre nos está apoyando y lo agradecemos y lo valoramos mucho. Muchas gracias, Andy. ¡Felicidades por el MVP! ¡Gracias por ver!